No hay huevón, o si, o en el compendio es... ¿Por qué hay 4 tomos? ¿Por qué hay 4 tomos? Eso es lo que quiero saber, ¿por qué hay 4 tomos huevón? ¿Por qué hay 4 wards y 4 tomos huevón? O sale el verdadero traje del tío toro huevón, a ver... ¿Dónde está? Tengo que hacer basura huevón, pero este es inmortal, te da efecto Pero con este me va a hacer raro huevón ¿Vas a castear el T.I. con Iguo? No creo, puede ser, pero no creo Ya, pues huevón, pero ¿dónde están los...? ¿Por qué hay 4 tomos huevón? Eso es lo que no entiendo Eso es lo que no entiendo huevón, porque hay 4 tomos Ya, voy a abrir, voy a abrir mis packs Mira, mira Tengo al Dota a ver si sale el parque Huevón, ni cagando es eso Richie, ¿por qué no aparece en las portadas de Iguoban y Masoku? Por la misma razón que no aparece Smash Yo no aparezco por la misma razón que no aparece Smash, huevón Por eso no aparezco ¿Está bien o no? ¿Está bien o no está bien? Así es, huevón Por favor Por favor Algo bueno Algo gozo, por favor Pala mierda Ni un peruano, huevón Toronto, Tokio Toronto Tokio Me ha tocado Me ha tocado Saxa Me ha tocado Emo O Imo Me ha tocado Creo que ese es Ame Y me ha tocado Nisha Nisha en versatilidad Le han puesto 9.76 A Nisha en versatilidad Pues huevón Y en pelea le han puesto 7.35 Pero en versatilidad 9.76 Le han puesto, huevón Pero Smash dijo que no juega contigo por bajo No, él dijo que no juega conmigo Porque soy terco Y yo no juego con él Porque estoy resentido O sea, yo soy terco con él Porque estoy un poco resentido Por lo de las mil lucas Pues que nunca lo aclaró Y por eso es como que si él me dice algo Como que me No lo tomo O sea, como que todavía Me jode un poco eso, ¿no? Cuando me acuerdo, ¿sí? No, por eso nomás No, no, sería terco con él, huevón Pero como cuando él me dice algo Me acuerdo de esa mierda, pues sí Como que todavía me jode un poco Moon Mender 8.53 Pero dicen O sea, me imagino que después normal Pues no, o sea, en realidad Fresh No me toca a nadie, huevón Me ha tocado como 20 tavos Me ha tocado como 20 tavos Loco, huevón Este es mi segundo fly ¿El compendio es para todos? Sí, creo que sí Pero no sé cuántas cartas Les harán a ustedes Pues porque No tengo la más mínima idea, huevón Nada Nico Baby Nico Baby Nico Baby Saber Light No O sea Huevón, ¿qué es esto, huevón? Pura menudencia me dan, huevón ¿Dónde está mi Héctor? Mi Minos Ahí está Otro Whisper Tengo otro Whisper, huevón Tengo un Moon Mender dorado Un Cajota Un Dubu Ah, la mierda, huevón O sea, el único De equipo sudamericano Ahí está Por fin un Scofield Oh, Scofield Lo han puesto abajo ¿Qué puede ver? Prueba ¿Qué? ¿Huevito? Sí, adivina con qué ¿Te gusta? Sí Con limón Es mayonesa De yogur griego Le puse yogur griego Con limón Un poco de mostaza Y sal Te agoso, te agoso Por fin me salió Minos Pero, huevón Le han puesto Farm 7.94 A Scofield No me gustan las estadísticas Que han puesto No me gusta, huevón Acá En pelear a Scofield Le han debido poner más, huevón Porque Scofield para peleando Con Whisper Le han debido poner más a Scofield Le han debido poner más a Scofield A Scofield en pelea, huevón Mira A S4 le han puesto más Que a Scofield Que mentira, huevón D.Y D.Y A Mira Que es su por 5 Braille ¿Ya? A ver, huevón Timado ¡Oy, no! Puta, me salió timado Quería ver, huevón Timado, timado Claro, huevón Me salió timado Y me salió mi Yang Me salió mi Yang De Elephant No Tail Crete Me salió un Chris Lag, huevón Un Chris Lag Verde Color verde Me salió Puta, me salió timado, loco Timado plateado ¿Qué es esto, huevón? Menudencia No, puro europeo No pasa nada ¿Aún están los peruanos, pe loco? Puro europeo Pero, bueno Espérate Ya, bueno A ver Será de nuevo, pe, no Será, pe, de nuevo Pe, un tío toro Pe, huevón Para asegurar, pe, huevón Y de este cabrón Pe, para sacar piedra Piedra y matrona Loco Baby, pásame un platanito Por favor Un platanito, por favor Un platanito, por favor Por favor Seb Dorado Richie Puta, pero No es un peruano, pe, huevón Tiene que ser un peruano, pe, cholo Tiene que tocarme algún peruano, pe, huevón Mira, pe, Jaguar, pe, huevón Ni siquiera me tocó Ni un solo su mail Y me sale Jaguar, huevón No me ha tocado ni un su mail Y me sale Jaguar No jodas, pe Ya, por lo menos me ha tocado Japsor, pe Dos Japsor todavía, huevón Gracias, baby No Por fin me tocó Quería A Héctor le han puesto 9 9.00 de farmeo 9 de farmeo le han puesto a Héctor Creo que lo han debido poner más Creo que lo han debido poner más a Héctor de farmeo Lo han debido poner más 9.00 es muy poco Muy poco le han puesto Gente, reaccionen al stream Pe, un favor, pe No te votes con tu reacción, pe, papi No la guardes, pe No guardes tu reacción como si fueran 100 lucas Por favor, huevón A Chris le han puesto 8.14 de farmeo, huevón A Chris Pala, chirria, huevón Uy, ya comenzó Ya comenzó ¿Por qué? Ya, alguien que me ¿Por qué? Tranquilo, papi Uy, no puse mi totem dorado ¿Qué es esta huevada? Ah, no, no, no Si está, si está, si está Si está, si está, si está Tengo que poner esta mierda Ahora sí, ahora sí Gente Y lo voy a tirar Y lo voy a Ande Yo voy a tirar Gracias.